Merva presenta la sección salud En el mundo, una de cada cinco mujeres sufre de miomas en el cuello uterino o el útero. ¿Y qué es el mioma? Son masas anormales de tejido muscular que se originan en las células del músculo liso que existen en la pared del útero. Los casos son más frecuentes en mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Los fibromas y los miomas como tumores benignos del útero tienen un inicio que podría estar en relación con el periodo hormonal de la mujer. El riesgo aumenta a partir de que inicia la edad reproductiva y disminuye cuando llega a la menopausia. Los fibromas o miomas, es exactamente lo mismo, podrían en algún caso desarrollar un cáncer que anda entre el 1 y el 3% de las mujeres que padecen miomas. En promedio, un tercio de la población en mujeres diagnosticadas con miomas o fibromas tiende a padecer de abdomen inflamado, hemorragias, uterinas anormales, dolor de pelvis y abdomen bajo. Pero, hablando de fibromas, ustedes pueden observar que tenemos estos tres fibromas en este sitio, en una pared lateral del útero, pero pueden darse cuenta de que hay uno que está prácticamente adentro del útero, otro que está más bien saliéndose del útero y hay uno que está intermedio en el músculo. Los fibromas, si están en un sitio como por ejemplo el cuello de la matriz y este cuello se ve obstruido, evidentemente va a tener problemas de fertilidad a la paciente. Si este fibroma estuviera en esta zona que se llama la zona jornual, donde acá está la entrada de la trompa uterina, entonces la va a obstruir y evidentemente no vamos a tener entonces el paso de un óvulo fertilizado hacia el endometrio o no se va a fertilizar porque el espermatozoide no puede llegar. En la mayoría de las pacientes estos miomas son benignos, sin embargo siempre existe el riesgo de que se convierta en maligno. Menos del 1% pueden evolucionar o degenerar más bien a un tumor maligno, pero lo más frecuente es que no es muy 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 raro que un mioma vaya a transformarse en un tumor maligno. Una vez bien diagnosticado el mioma, estar seguros de que es un mioma, el tratamiento o el seguimiento si no es sintomático, cuando digo que no es sintomático me refiero a que no da sangrado, no causa dolor, no da sensación de pesadeza, inclusive hasta estreñimiento por compresión del intestino. Si no es sintomático el tratamiento es observarlo. Si hay una sospecha, dolor abdominal o sangrado irregular consulte a su especialista de inmediato. No tenga miedo al diagnóstico y recuerde que la mejor medicina es la prevención.